Hola amigos, mi nombre es Fede Sícaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hola a todos gente hermosa, ¿cómo andan todos el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Espero que estén todos muy pero muy bien y también espero que estén listos para un video diferente en este canal. Así que gente, como vieron en el título del video, hoy vamos a estar probando... Eh, no, porque en realidad yo voy a estar probándolo porque todos ustedes no están acá conmigo, así que... Hoy voy a estar probando dulces y cosas coreanas. Este es un video que hace mucho tiempo me vienen pidiendo muchos de ustedes, pero esta vez me puse las pilas, me fui hasta el barrio coreano capital y compré un montón de cosas para probar por primera vez con ustedes acá hoy. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo cuando vayamos con el video, pero antes quería contarles que ayer fui a ver a Coldplay en el estadio Riverplay acá en Buenos Aires y primero que fue una experiencia increíble, jamás me voy a olvidar de todo lo que pasé ahí, un show increíble. Si me siguen en Instagram van a poder ver todo lo que pasé esa noche, la verdad que fue una locura, por favor. Si no lo vieron vayan a verlo ya. Voy a dejar una historia destacada en mi perfil de Instagram para que puedan verlo las veces que quieran. Y la otra noticia que me dieron ustedes cuando ya estaba afuera del estadio es que estaba Jin en ese recital. O sea, ustedes entienden que Kim Seok Jin estaba en el mismo estadio que yo al mismo tiempo? Cuando me enteré fue una verdadera locura. Nunca pensé que iba a estar en un mismo lugar con Jin, aunque no sabía dónde estaba. Pero bueno, voy a contar la anécdota del show de todo lo que viví en un vivo en estos días. Voy a anunciar cuándo va a ser el vivo por acá por YouTube, así que estén atentos. Pero bueno, antes de ir con el video y a probar todas estas cosas, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal. Estamos a nada de llegar a los 200.000 suscriptores, estamos a 30.000 personas nada más y tenemos que llegar antes de fin de año para cumplir la meta para el sorteo. Así que vayan a suscribirse allá, vayan a decirle a su familia, a sus amigos que se suscriban a este canal, por favor. Pero bueno, ahora sí, dejemos de dar vueltas. Yo les voy a mostrar cosa por cosa lo que compré para que vean conmigo qué es lo que voy a meter en mi boca. Ah, también volví a decirles que voy a probar el soju por primera vez. Muchos de ustedes me anduvieron diciendo que esto es tradicional en Corea del Sur. Tiene alcohol esto, así que no sé bien qué va a pasar. Pero bueno, voy a probar el soju por primera vez. En primer lugar tenemos acá unas papas, unas chips que me dijo el señor cuando me las vendió que eran de batata. Yo les digo la verdad, acá en Argentina no comemos nada que tenga sabor a batata. Unos chisitos, unas chips que tengan sabor a batata no hay. No sé en el país de que me estén viendo ustedes y tienen cosas así de batata, pero por lo menos acá no. Esto va a ser muy raro por primera vez. Así que voy a abrir estas chips ahora mismo, las voy a oler, las voy a probar y vamos a ver qué pasa con esto. Ah, es verdad. Los coreanos tienen para abrir acá al costado, es verdad. No sé bien en qué video lo vi, pero yo sé que en Corea del Sur, en vez de abrirlas como nosotros, en vez de abrirlas como nosotros acá, que la abrimos así, prim del medio, lo que hacen ellos es abrirlas acá del costado. Muy sabio, muy sabio. Ok, huelen a chips normales, huelen a chips comunes. No se siente mucho la batata en el olor. Miren cómo son. Se las muestro. Son medias raras, se parecen caracol. ¿Eh? Y ahora a ver cómo saben estas cosas. A ver, veamos. Mmm. No tienen sabor a batata. Son tipo dulces. No tiene sabor a batata esto. Tiene como un sabor a, no sé, a pochoclo, a, a, no sé cómo explicarlo, pero son tipo dulces. Me parece que el señor del barrio coreano me mintió. Esto no tiene sabor a batata. A ver, si alguien puede decirme qué dice por acá, si en algún lado dice batata, por favor, díganme, porque para mí que me mintieron, me está falo. Pero bueno, a pesar de todo, son bastante ricas. Yo le doy a estas, me doy un 7 de 10. 7 de 10, 7 de 10. Después, siguiendo con las papas, tenemos acá unas papas de sabor a choclo. Acá en Argentina tampoco comemos chips o papas con sabor a choclo. La verdad que es bastante raro, por eso lo compré. Encima tiene un choclo totalmente quemado ahí en la foto. O sea, esto es muy raro para mí. Pero bueno, vamos a ver si estas las podemos abrir como acá en Latinoamérica. Vamos a ver si las podemos abrir desde el medio. Es que es imposible. No abren. Hay que abrirlas sí o sí desde el costado, me parece. Es que encima lo querés hacer de otra manera y no podés. Así son en Corea del Sur. Ahí está, perfecto. Encima abre perfecto del costado. No sé cómo hacen, la verdad. A ver, vamos a orlarlas primero a ver qué pasa con esto. No, es que tienen olor a lace, no tienen sabor a lo que dice acá. Espero que estas tengan sabor a choclo, porque si no, acá se pudre todo. Me voy y me vuelvo al barrio coreano y lo devuelvo. Bueno, a ver, veamos bien la textura de esto, a ver cómo es. Es una papa, son papas bastante raras, que tienen como texturas así todas dobladas. Así que ahora nos queda probarlas. A ver, vamos a probar esto a ver qué pasa. No. 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 Me estoy comiendo, me estoy comiendo un choclo. Es choclo, choclo en una papa. O sea, no lo puedo creer. Estas sí tienen todo el sabor a choclo. No, es una locura. No lo puedo creer. Bueno, estas sí tienen sabor a choclo. Esto es un 9 de 10, en mi opinión. No le doy un 10 porque no sé qué otras cosas voy a probar. Pero estas sabor a choclo, la verdad que sí me gustaron un montón. Esto es un 9 de 10, pero sólido. Así que bueno, sigamos viendo a ver qué más tenemos por acá. Voy a dejar las cosas más raras que encontré para el final del video y también el soju. Bueno, siguiente acá en la lista pasamos a algo dulce. Son como unas gomitas acá de uva. Algo así, me dijo el señor que me la vendió. Y acá abajo dice que tiene 60% de algo. No sé bien. Si hay gente del otro lado que sabe traducir esto, por favor, dígame 60% de qué porque no sé lo que estoy comiendo. Ah, no. Ahora que lo pienso bien, me parece que son arándanos, no son uvas. Estos son, estos me parece que son arándanos. Así que estas son gomitas con sabor y pasta de arándanos. Veamos. Vamos, vamos a abrir esto a ver qué pasa. Ahí está el modo coreano. Como siempre, ya lo tenemos claro. Ya, ya soy mitad coreano más o menos. Wow, salió un olor a uva cuando abrí el paquete. Terrible. Perdón, a uva no, es arándanos. Es arándanos. A ver, qué es esto. Bueno, una gomita normal. Acá también hay de estas, miren. Es un, tiene un olor arándano terrible. Es como una textura así, gomosa. No es tan pastosa. Pero bueno, a ver, vamos a probar esto a ver qué pasa. A ver. Sí, tiene bastante sabor de arándano, pero es una gomita normal como las que hay acá, como hay en tu país, como hay en todos lados. No es nada del otro mundo. Y a estas le doy un 7 de 10. Ese no es nada del otro mundo, pero son bastante ricas. Y tengo que dejar, tengo que parar de comer porque si no... Bueno, lo siguiente en la lista es este paquete de chocolate que hice que son choclos de chocolate. La verdad es que eso sí, acá no hay. Pero lo que me llamó la atención es el paquete todo negro y la chica esta ahí bailando, no sé qué, guineando un ojo. No sé bien qué está pasando. Le digo la verdad, este me convenció mucho el paquete porque encima son como unos chocopubs, como unos pubs de chitos, pero negros de chocolate. O sea, rarísimo. Acá no hay. Vamos a sentir el olor. No, no. No. No, es chocolate. O sea, sale un olor a chocolate terrible. Yo ya estoy asqueado después de todo lo que probé. A ver, probé papas de batata. Después probé papas de choclo. Después comí gomitas de arándanos. O sea, ya estoy. Pero bueno, el video es el video. De acá sale un olor a chocolate terrible. Miren la textura de estas cosas. Es un chito negro. O sea, miren esto. O sea, es una... Terrible. Encima tiene como pedazos de cacao. Estas cosas blancas que están ahí. Es como cacao metido adentro del chito. O sea, esto es rarísimo. Acá en Argentina no comemos de estas cosas. Nos vas al supermercado y hay cosas así en la góndola. Dígame, coméntenme abajo si en su país existen todas estas cosas. Pero bueno, basta de hablar. A ver, vamos a hacer la prueba de sabor de esto. Sí. Esto definitivamente lo probé antes. Son como los chocopubs, como los cereales de chocolate. Esto iría muy bien en un bowl con leche, como si estuvieses comiendo cereales con leche. Esto es buenísimo. Y bueno, a estas también les doy un 7 de 10. El sabor es bastante rico. No son feas hasta ahora. Nada picante y feo, ¿eh? Ojo. A ver, bueno, se nos va acabando la lista y el próximo es los peperos. A ver, muchos de ustedes me recomendaron esto. Se ve que en Corea es bastante famoso el pepero, que son como unos palitos bañados en chocolate. No sé si los mojadas, no sé bien cómo es. También me parece que son bañados con chocolate en maní, por lo que estoy viendo en el paquete. Pero bueno, esto ya se abre diferente porque es una caja. A ver, veamos bien dónde tiene esto para abrir. Ah, me parece que acá en este cartel gigante que dice Open. A ver, bastante olor a chocolate. ¡Apa! Esto ya me parece que nos pasamos un poquito de nivel. Miren lo que es esto, la fachada de esto. Muy buena presentación. La verdad que bastante chocolate, bastante maní. Y abajo tiene el palito pelado para que lo puedas agarrar y no te ensuces de chocolate. Y no sé de qué estará hecho este palito. Y acá le voy a dar una vuelta de tuerca a la cosa porque primero voy a probar el palito para ver qué sabor es. A ver qué es esto. Es como un palito salado de maíz, pero la parte de abajo es salada. Y bueno, a ver, probemos la parte de arriba, a ver qué pasa. Esto sí es rico. Les tengo que decir la verdad, esto es riquísimo. Es un vicio. Y miren que las cosas dulces a mí, mucho que no me llaman la atención, me empalagan enseguida, pero me parece que me puedo comer 15 o 20 de estos, más o menos. ¡No! Esto sí se merece un aplauso y se merece un 9 de 10. Este también porque la verdad es que muy rico. Y bueno, ahora sí llegamos al anteúltimo producto y acá la cosa se pone bastante rara porque lo que estoy viendo acá son como unos chips de langostino, pero también son picantes. O sea, ¿ustedes entienden eso? Acá la verdad que de eso sí que no hay. Encima en el paquete tenés ahí como un langostino que está todo prendido fuego por lo picante. O sea, me parece que me voy a morir acá. Tengo que decir que con lo picante soy bastante bueno, soy bastante tolerante, pero hasta ahí no tanto como seguramente mi familia mexicana que me está mirando ahí. Ustedes están a otro nivel con lo picante, pero yo lo tolero bastante, digamos. Así que... Esto es pan comido esto, no pasa nada. ¡Uff! Un olor a langostino tiene esto, es rarísimo. Mucho olor a langostino. Veamos qué tal la textura de esto. Y bueno, son como unos chips normales, así. Y ahora sí, vamos a probar esto. Este es el momento de la verdad. Veamos qué pasa. A ver. Es muy raro. Porque es como que siento el sabor a langostino adentro de... Adentro de la papa. Bueno, en términos de picante, no son tan picantes. O sea, me comí tres, me parece. Me está, tipo, haciendo cosquillitas así en la lengua. Pero si vamos a hablar del sabor de estas cosas, la verdad que no me convence mucho. No. Definitivamente no es lo mío. A esto le voy a dar un 5 de 10. Porque no podés poner langostinos en una papa frita. Che. Dejémonos de joder. ¿Quién? ¿Quién pensó que esto iba a ser una buena idea? Langostinos a papa, sabor a langostinos y encima picantes. No, no. Eso acá no va 5 de 10 indiscutido. Chao. Me quedó la garganta media picante. Y bueno, gente. Ahora sí, llegamos al momento muy esperado. Llegamos al último producto de esta lista. Y es nada más y nada menos que... Soy un coreano. En mi caso, yo compré la marca Chum Churrum. Y es de sabor de frutilla. Había otros sabores también para elegir. Me parece que había de pera, de manzana. Estaba el que no tiene sabor. Pero bueno, ustedes ya saben. Si después de esta parte del video. Empiezo a actuar extraño. O me caigo. O tambaleo un poco. Ya saben por qué es. Así que bueno, vamos a abrir esto. Tengo que decir, tiene un olor a frutilla riquísimo. Cuando abrís la botella se siente enseguida. Se siente como un jarabe de frutilla. La verdad que es muy rico el olor. Me dan ganas de probarlo. Así que voy a cerrar la boca. Y vamos a pintarle un sorbito a esta cosa. Es muy, muy rico. La verdad que se siente mucho la frutilla. Y el alcohol se siente en lo mínimo. No mucho. Lo que sí me da como una picazón a lo último. Como un picante. Y que le da un toque bastante raro. A ver, una vez más un sorbito más para terminar de sacar mi conclusión. Y lo cierro acá, les juro. Sí. Sí, sí, sí. Esto está buenísimo. Yo lo pruebo. Le voy a dar al soyu. Le voy a dar. Y solamente porque me gustan otro tipo de bebidas alcohólicas. A este le voy a dar un 8 de 10. La verdad que está bastante rico. Para una noche con amigos. Para una noche solo. Tranquilo. Esto viene de 10 porque no tiene mucho grado alcohólico. Y podés tomar tranquilo. Qué buenísimo. Y ahora sí, todos se piensan que llegamos al final del video. Pero en realidad quiero darles una sorpresa. Tengo un producto más que hay que probar. Y la cosa es así. Yo le dije al señor del supermercado coreano que me dé lo más picante que tenga en todo el supermercado. En todo el local. Y me dijo. Pero estás seguro. Totalmente seguro. Mirá que es picante. Todo esto totalmente en coreano. Y yo le dije. Sí, sí. La verdad que estoy seguro. Dame. Yo soy buenísimo con lo picante. Me dijo. Bueno. Toma. Corre por tu cuenta. Y me dio esta sopa de Ram Nune. Que es la más picante que había en todo el local. Miren lo rojo que está este paquete. Por favor. El paquete está prendido en fuego. Y acá abajo dice Gourmet Spicy. Es lo más picante que tenía el señor en todo el local. Así que calculo que debe ser bastante picante. Pero esto no lo vamos a estar probando en este video. Porque hay que hacer la sopa. Y lleva todo un procedimiento. Pero si este video llega a 13.000 me gustas. Yo voy a hacer un video probando el ramen más picante que existía en ese local. Así que ustedes hagan lo sucio. Ya saben. 13.000 me gustas. Y este video se viene volando más rápido que Rat de Yuga. Pero bueno amigos. Hasta acá. Llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado este tipo de videos. A mí la verdad que me encantó conocer un poco de la cultura coreana. Y lo que comen en el día a día. Eso ya ya. Tengo que admitir. Algunas de las cosas fueron bastante raras. Raras para mí. Porque en mi país no comemos cosas con sabor a choclo. Pero por otro lado eran cosas bastante sabrosas. Y me gustó todo lo que probé. Estas un poquito no me gustaron mucho. Pero el resto me encantó. Así que denle me gusta a este video. Si quieren más videos así. Puedo probar otras cosas coreanas. Puedo hacer otras cosas que tengan que ver con Corea del Sur. Pero bueno amigos. Hasta acá. Llegamos con el video de hoy. Como les digo. Siempre cuídense mucho todos. Los amo a cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo análisis y video. Adiós.